hola chicos que tal aquí estoy con un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo la review de una herramienta que estaba deseando encontrar y por fin he encontrado algo parecido a lo que quería de hecho supera mis expectativas con mucho y sin más vamos a verlo bueno como os decía espero no haber puesto las expectativas muy altas pero como decía estaba buscando un tipo de herramienta muy concreta y además estaba buscando que fuera o gratuita o de un solo pago sabéis que soy adicto a las ofertas de un solo pago y pero no encontraba nada tal cual yo quería en esta ocasión ha encontrado y por eso estoy tan contento de hacer este vídeo esta herramienta se llama forma loo y como os digo en este momento tiene una oferta de 59 dólares en un solo pago además como vais a ver es súper generosa nos permite casi todo por este dinero y es que además esta herramienta si no costaría 19 dólares al mes en la modalidad que vamos a coger y es que esta herramienta por decirlo de alguna manera es una alternativa muy económica gracias a esta oferta en muy económica a type form para que no lo conozca type form es una herramienta para generar formularios cuestionarios exámenes de manera muy atractiva y que por fin un formulario no sea algo feo gracias a time form se ha conseguido que los formularios realmente sean una potente herramienta de marketing que además el usuario puede rellenar de manera cómoda gracias a estos formularios multipaso y además que sean atractivos que estamos hartos de ver formularios que sol solían ser feos hasta la llegada de time form como decía esta herramienta ahora vamos a verla por dentro porque por supuesto ya tengo comprada nos permite pues eso para crear encuestas exámenes formularios de todo tipo ahora veremos que no sólo son formularios tipo time form sino que podemos generar formularios de toda la vida y vamos a ver por qué puede ser una buena idea no usar el que nos da wordpress sino usar este tipo de formulario como os digo cuando esta oferta tenéis el enlace debajo del vídeo para el que quiera usar este esta herramienta a este precio y recordad que si lo compráis desde mi enlace me ayudáis a seguir haciendo este tipo de vídeos bueno como os digo podemos hacer formularios muy chulos por cierto que el que lo compre no va a tener marca de agua sus formularios no se ve en absoluto que estamos usándolos y tiene muchísimas cosas muy interesantes por ejemplo tenemos una funcionalidad que lo llama modo presentación que lo que nos permite en tiempo real ver cómo se está rellenando o qué opciones van ganando y esto puede ser muy útil cuando estamos mostrando algo a nuestra audiencia y queremos compartirlo con ellos tenemos formularios calculados por si queremos hacer formularios más inteligentes cuando tenemos un montón de opciones y una de las más más interesantes es que es concretamente la que estoy que no sólo son formularios muy bonitos sino que además al igual que te informe son formularios que podemos añadir lógica es decir que si el usuario usa tal opción o hace clic en tal opción que se le muestre una serie de preguntas distintas a si eligiera otras opciones por lo que creo que está realmente bien y como decía es una una oferta muy muy generosa porque por la versión más barata por 52 dólares tenemos la posible posibilidad de tener formularios ilimitados no nos escapan por el número de formularios podemos añadirlo en ilimitados dominios que es otra cosa de parte absolutamente increíble que nos den por este precio en la única cosa que nos escapan es en los miembros que podemos añadir a nuestro equipo que es algo que por ejemplo en mi caso con tres estoy más que de sobra y pero bueno si alguien quisiera más aquí lo puede ver pero me parece increíble que esta herramienta tan tan buena nos la den por este precio y además como os digo con nuestros propios logos con páginas ilimitadas el récord es decir registros ilimitados todo ilimitado me parece que es una barbaridad como os digo es una herramienta que me encanta aquí la tengo por dentro yo la tengo compraba y es que ahora vamos a ver cómo se hacen los los formularios porque pero tiene una cosa que es muy muy interesante y es que aquí donde pone plantillas podemos elegir entre en vez de hacerlo a mano entre las plantillas que hay y me parece que viene con un montón de ellas para darnos ideas de todo aquello que podemos hacer por ejemplo voy a decirle aquí que quiero hacer un formulario también integrado con pago se me había olvidado decir eso también podemos integrar integrarlo con stripe de momento tiene stripe y dicen que dentro de muy muy poco lo vamos a poder hacer también con paypal pero fijaros como os decía para ahora ya le sonará a aquellos de vosotros que haya usado alguna vez typeform este tipo de formularios multipaso tan bonitos aquí podéis ver lo típico de ir pasando de cada uno de los de las pantallas de los pasos o ir eligiéndolos en cada uno de ellos podemos ir viendo cómo va funcionando como os digo este tipo de formulario son muy muy típicos gracias a time form porque hasta la llegada de time form los formularios era algo feo algo que no se usaba tanto en marketing o se usaba de una manera en casos muy concretos porque la gente era muy gracia a usarlos pero gracias a la llegada de time form la verdad que está muy muy bien porque por fin un formulario es algo bonito una encuesta puede ser bonita más allá de si luego lo que nos preguntando no lo es tanto pero bueno lo que quiero comentaros que para ese tipo de formulario está muy muy bien por ejemplo si yo entro en este en uno de los que tengo creados en este caso concreto el de café y si yo clic en editar podemos ver cada uno de los pasos de los campos que tenemos para rellenar y puedo añadir nuevos simplemente arrastrando de la izquierda o si hago clic en cada uno de ellos puedo ver si el campo es bueno el título si el campo es requerido y cuáles son las opciones que tiene además elegido uno en este caso que tiene que es calculado es decir que dependiendo de la opción que elijas pues va a tener un precio luego el café pues aquí en calculado puedo hacer clic y podemos ver cómo está calculado este campo pues podemos ver que si elige el de expresos 5 si elige el late es 9 si elige el americano 7 etcétera aquí podemos ir viendo y pues eso cómo se puede ir calculando otra de las cosas que tiene muchísima muchísima importancia es el tema de la lógica que yo puedo hacer que dependiendo de la opción que elijan aquí salten a una opción en concreta porque es algo que imaginemos que no necesitamos que si que si selecciona x opción aquí no le hace falta la siguiente pregunta porque ya se sabe o se da por supuesta por lo que yo puedo decirle que si el valor de este campo es expreso lo puedo enviar a un lado concreto del formulario o puedo hacer que salte a un lado concreto formulario o que directamente se vaya al final pues aquí yo puedo elegir lo que quiera entonces cuando yo hago esto veis como aquí se pone este condicional y podemos ver cómo va a pasar por aquí dependiendo de pues eso si si eligen expreso que automáticamente se le vaya aquí y no se le pregunta el tamaño en este caso evidentemente es un ejemplo que no está pensado pero imaginar la potencia que tiene que tiene esto otra cosa que a mí me encanta como si no tiene muchas opciones os animo a que lo reviséis porque porque este vídeo no es un tutorial avanzado de esta herramienta pero otra cosa que a mí me gusta mucho más allá de proceso del diseño todo esto son las notificaciones y ves a tipos vaya bobada sí pero no sí pero no primero en este caso concreto este es un formulario bonito es un formulario tipo time form pero otra cosa que se puede hacer con este con este esta herramienta son los típicos formularios que en wordpress hacemos con contact form 7 o con gravity forms es decir formularios normales para que la gente nos deje un contacto o nos pregunte lo que sea qué pasa que dependiendo del alojamiento que tengáis os toca usar una herramienta externa de smtp es decir que cada vez que alguien rellene el formulario os llegue a vosotros la notificación y algo que puede parecer muy sencillo como es eso a veces no lo es tanto o a veces tenemos problemas con el servidor que no nos llegan este tipo de notificaciones bueno pues aquí es tan sencillo como decirle que quiero la notificación a tal correo el que yo quiera y cada vez que se ríe un formulario me van a avisar y recordar que esto de manera ilimitada y que lo puedo embeber cada uno de estos formularios dentro de mi página web de manera sencilla por lo que yo puedo tener ilimitadas páginas web con los formularios todos centralizados en forma lu y de esta manera me quito el problema que os digo que a veces no lleguen este tipo de formularios y fijaros ahora que he dicho eso que cuando yo salvo el formulario simplemente puedo copiarme esta url que para mí no es la más atractiva ni mucho menos pero os lo quiero enseñar también para que lo veáis pues aquí veis que a través de esta url funciona perfectamente el formulario pero como decía no es la que yo quiero usar sino que yo lo que quiero es embeberla dentro de mi página y fijaros que esto es tan sencillo como aquí me pregunta si lo quiero embeber el link si quiero que sea un frame es decir que a todo completo o quiero que se muestre en un lugar embebido o quiero que esté como un widget pues en este caso elijo imaginemos que esté en medio del contenido por decir algo entonces aquí veis que va a aparecer en el medio del contenido si yo quiero que sea del iframe se va a ver todo lo grande veis la diferencia aquí veis como como va cambiando bueno en este caso le decir que aparezca dentro del contenido y aquí tengo una página ya abierta vamos a pegar voy a quitar ese y voy a pegarlo aquí para que veáis que tan fácil como pegar ese código vais a ver dos porque no he quitado el otro para que veáis varias cosas en la misma página pero lo realmente interesante es que os olvidáis de configuraciones de vuestra página que en esa función mejor o peor sino que directamente lo tenéis y os va a funcionar vamos a ver aquí vamos a quitar que a ver si no lo he copiado completo vamos a voy a quitar tengo todo esto abierto que es un poquito lío vale vamos a tiene pinta de que eso no estaba completo mirar a copiar voy a quitar este no sea que lo esté volviendo loco lo voy a pegar guardar y vamos a ver ahora si funciona como os digo a mí es una herramienta que estaba buscando desde hace un montón de tiempo y como veis aquí está cargando aquí aparece veis aquí está empezar y aquí lo tenemos ya funcionando como os digo esta aplicación me tiene encantado es algo que estaba buscando y ya no sólo porque sea útil como os estoy diciendo por un montón de usos que ahora os voy a decir algún uso más sino porque además estoy empezando y como sabéis alguno de vosotros estoy haciendo páginas web fuera de wordpress y este tipo de páginas no tenían para crear formularios porque estoy haciendo páginas estáticas a través de hugo y otras herramientas y esto me viene pero pero absolutamente genial he hecho un artículo también en texto para que no se olvide todo lo que os quería comentar aquí lo tengo de chuleta y que os comento lo que os he dicho pero en texto que en muchas ocasiones puede ser muy muy útil pero fijaros por ejemplo ahora que veo la chuleta si yo me vengo a al propio formalu me voy a aquí a ver en esto me ha gustado hay dos cosas que me han gustado leer una es que han hecho algo muy atractivo bueno hay perdón que es punto net creo recordar es lo malo de tirar de memoria vamos a ver si lo encuentro aquí está a ver si ahora sí lo encontrado aquí está esto me ha gustado mucho porque podemos hacer también una página de onboarding dentro de nuestros cursos que con esta herramienta a qué me refiero fijaros yo aquí cuando entro me hace una serie de preguntas pero lo realmente interesante es esta pantalla que yo puedo dirigir a la gente a una serie de contenido dentro de mis cursos dependiendo lo que él esté buscando por ejemplo si hago clic en este podemos ver que le llevo a un tipo de información a un tipo de tutorial distinto que si lo mando por ejemplo si alguien me hace la pregunta vamos a ver aquí si me pregunta esto otro vemos que le llevamos a información muy muy concreta por lo que nos sirve también incluso para hacer un curso completo con esta herramienta igual que por ejemplo lo he visto con typeform que hay gente que te embebe los vídeos y todo dentro de estas pantallas y puede ser algo realmente útil como decía también tiene una utilidad muy interesante que ellos mismos usan que es algo de aquí que es el por ejemplo para hacer el roadmap han hecho uso de una de las herramientas que ellos te permiten que es ver los resultados de un formulario por ejemplo aquí podemos ver que estos datos que aparecen aquí de manera tan chula es lo que las personas les han pedido que quieren como próximas actualizaciones del producto y todo esto al igual que lo estamos viendo aquí nosotros lo podemos hacer dentro de nuestros propios formularios hacer una visualización de ellos para aquellos que lo necesiten como os digo me parece que es una herramienta realmente que no hay que pensar por este precio me parece que es absolutamente increíble te permite un montón de cosas y otra cosa muy importante de decir es que tiene integración con zapier y tiene integración con web hooks y esto significa que cualquiera que te tiene un formulario tú lo puedes conectar con tu herramienta de mail marketing o con tu herramienta de crm o incluso con stripe para conseguir los pagos me parece que es algo que está realmente bien fijaros si me vengo dentro de un formulario y me vengo a ver dónde lo tengo esto que de memoria no me acuerdo por aquí hay una opción a ver si lo encuentro que es las integraciones vamos a ver si está por aquí no bueno aquí están los resultados que podemos ver lo que la gente va rellenando entonces bueno aquí lo podemos ver y aquí están las integraciones que no lo encontraba pues podemos enviar los datos a una hoja de cálculo a gmail podemos enviar un correo electrónico a esas personas bueno a mailchimp a cualquier herramienta que queráis porque como os digo aparte de tener integración con zapier tiene integración vía web hooks que es algo un pelín más avanzado pero para aquellos que quieran integrarlo con su propia herramienta puede ser algo muy muy útil como os digo estoy encantado estoy maravillado estaba buscando este tipo de herramientas de un montón que además fuera una competencia real o una alternativa real a typeform en lo malo de form es que su versión gratuita es está muy tapada y no nos deja la lógica y la versión de pago es bastante cara por lo que esta herramienta me encanta y aquí os la he traído espero que os guste a vosotros tanto como a mí sin más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego